Cuando hablamos de las ciencias de datos, en realidad, entre muchas de sus definiciones, pensar específicamente en los tres pilares que tiene. Hablamos, por ejemplo, de la parte que es la informática, la parte de computación, porque es importante conocer herramientas de programación, de bases de datos, que nos van a permitir hacer el trabajo de mejor manera y más rápido en trabajar con conjuntos de datos. El segundo pilar es la parte matemática, para básicamente aplicar lo que es cálculo, álgebra lineal, estadística, probabilidad, que nos va a ayudar a hacer un análisis más descriptivo, más frío de todo lo que nos dicen los datos. Y el tercer pilar es la parte de lo que vendrían a ser el conocimiento del negocio, o sea, el dominio de los datos con los que se está trabajando, ya sea dentro de salud, por ejemplo, o dentro de educación y así.